¿Por qué las rosas tienen espinas? Las plantas también tienen que defenderse y el rosal lo hace con sus afiladas espinas. Con ellas se protege de los animales herbívoros, es decir, que comen hierba. Por lo general, las espinas consisten en modificaciones de otras partes de las plantas, como ramas, troncos, hojas... Interesante, ¿no? Interesante, ¿no?